Uno ahorita, uno ahorita, dice, yo creo que lo mejor para Colombia es que ganara Duque. Imagínate que hubiera ganado Petro. Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Hefú. Por eso es que no ganan y los pueblos los condenan, por ser una, ¿cómo se llama eso? Una, un ñame pelado, en un tobo de agua. No los agarran nadie, unas guabinas, unas guabinas, llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden, ah, anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. ¿Por qué los pueblos van a aprender y respetan a López Obrador? Porque ahí está, López Obrador hizo su campaña y cuando le preguntaban sobre el chavismo, respeto profundamente el chavismo. Y no lo sacaron de ahí. Le metieron una campaña de chantaje para que no invitaran a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está invitado. Si quiere ir es bienvenido en México. Ah, se distancian. Eso pasó en España también. Eso pasó en España. Que se dieron a conocer algunos gracias a Chávez y después entonces se escondían. No, me van a relacionar con Chávez, carajo. Para mí es un orgullo que me relacionen con Hugo Chávez a cualquier hora. A cualquier hora. No saben con quién lo están relacionando. No saben lo... Mira, Petro. Te repito, comete tu dulce tranquilito. No te metas con Venezuela. Tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar. Te lo garantizo. Más nunca. Entonces uno dice, por lo menos a Duque uno lo conocía. Uno sabía quién es una fotocopia de Uribe. Este iba a venir como Santander, pues. Y lo está demostrando. Uno sabía quién es una fotocopia de Uribe. Y lo está demostrando. Gracias por ver el video.